¿Qué tal vas? Ahí va el vídeo, ¿eh? Va fenómeno. Hoy las pastillas hacen estragos. Tenemos un... La hidrogramina, macho, hay que tener ahí dosis. Tenemos conducción de un drogadicto. Ahí está el cabito de San Antonio, el mongó y objetivo de Niaja. Y vamos muy bien. Sacando espumita, ¿eh? ¡Uy! Ahí va ya.